Internet es como una ciudad gigante, pero en nuestro computador, donde todos tenemos una casita que nos ubica dentro de ella. Ahora, imagínese que usted aprendió a hacer pan y tiene una panadería que queda detrás de la biblioteca principal. Con la panadería ya lista, ahora lo que falta es que la gente sepa que está detrás de la biblioteca. Por eso, usted le pide al bibliotecario que lo deje poner un aviso que diga, panadería detrás de la biblioteca, y así la gente seguirá la flecha y se enterará dónde queda su negocio. Pues así mismo son los banners, son avisitos que se ponen en páginas con muchas visitas, que indican, no con flechas, sino con clics, dónde quedan las páginas que la gente tiene en Internet.